Acusan a Mauricio Toledo de compra de votos para ganar reelección en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. Para garantizar su reelección como diputado federal del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo Gutiérrez armó una estructura de compra de votos en el distrito de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, en la que participaron cientos de operadores. La operación la dejaron al descubierto operadores del municipio de Huecozingo que denunciaron al legislador por incumplir con el pago convenido. De acuerdo con los testimonios recabados entre las personas que formaron parte de la estructura, los cuales se pueden consultar en las redes sociales de distintos medios de comunicación, Toledo ofreció a los movilizadores entre 2 mil y 4 mil pesos para que estos llevaran a las urnas el mayor número posible de ciudadanos a fin de que marcaran la boleta a su favor el 6 de junio pasado. Los operadores entregarían mil pesos a los electores que aceptaran apoyar con su voto a quien fue delegado de Coyoacán en la Ciudad de México y que hoy por hoy enfrenta una solicitud de desafuero de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país para que sea procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral, Mauricio Toledo ganó los comicios con el 45.5% de la votación como candidato de la coalición Juntos haremos su historia, Morena PT y Partido Verde Ecologistia de México, cifra que representa 74 mil 108 sufragios. En mi caso me pidió que lo apoyara con varias movilizaciones, movilizadores y en mis listas tenía arriba de 600 personas y se comprometió a dar mil pesos por persona pero hasta ahora ya no sabemos nada. Inclusive hoy en la mañana la persona encargada de Huecotzingo me eliminó del grupo, les marcó y ya no me contestan, acusó uno de los operadores cuyo nombre no fue revelado. Identifico a la responsable de la operación en Huecotzingo, uno de los 11 municipios que integran el Distrito Federal 5 de San Martín Texmelucan como Artemia de la Cruz Reyes. Sin embargo, aseguro que el reparto de dinero lo pactó directamente con Toledo en una reunión que este encabezó en un restaurante de dicha ciudad antes de la jornada electoral. En el encuentro, el diputado federal se comprometió con 150 movilizadores a pagarles entre 2 mil y 3 mil pesos una vez que ganara los comicios, aseveró el INU conforme al tiempo de aclarar que la movilización no se realizó únicamente en Huecotzingo, sino en todo el Distrito de San Martín Texmelucan. Otro de los operadores que aceptó hablar del tema con este medio de comunicación precisó que Artemia de la Cruz le ofreció a él 4 mil pesos por sus servicios en un cónclave que se llevó a cabo el 27 y el 28 de mayo pasados donde se reveló que el objetivo de la operación era comprar 4 mil votos en las ocho juntas auxiliares de Huecotzingo. Además, aseveró que el diputado federal no solo se comprometió a pagar mil pesos por voto, sino también a repartir fertilizante para los campos de cultivo por lo que la gente aceptó apoyarlo. En entrevista por separado, los dos movilizadores explicaron que decidieron hacer pública la compra de votos porque los ciudadanos que aceptaron el pago de mil pesos a cambio de respaldar a Mauricio Toledo los acusan de quedarse con el recurso. Hay conformidad por parte de la gente. Me preguntan cuándo nos van a dar eso, cuándo nos van a dar lo del apoyo, pero no se ha visto nada en concreto. Ya no me contestan los mensajes refiriéndose a Artemia de la Cruz. Creo que me bloquearon y no se vale que hagan eso. Creo que somos personas y entendemos, siempre y cuando den la cara, que den una explicación a las personas más que nada, pidió uno de los operadores. La operación que Artemia de la Cruz coordinó no solo favoreció a Mauricio Toledo, sino también al excandidato de Nueva Alianza a diputado local del Distrito 8 de Huejotzingo, Salvador Corona Figueroa, de acuerdo con los entrevistados. De hecho, aseguraron que Corona presentó su domicilio para una de las reuniones que Mauricio Toledo sostuvo con los responsables de la compra del voto, ya que ambos se identificaban como amigos.